Música Hubo un tiempo que el silencio lastimó los campos Ese día fue que el cielo quiso regalarnos la palabra Al que habla y al que canta la virtud más santa Porque tiendo puentes cuando hablo desde el alma Porque para ver el sol primero se dio el alba Ven y canta Reza en voz alta Reza en voz alta Ahí donde no existe pretensión humana Porque la palabra bienaventurada Es arrullo de una madre Cuando cantar La bendición es santa Porque tiendo puentes cuando hablo desde el alma Porque para ver el sol primero se dio el alba Ven y canta Reza en voz alta Música Cuando las palabras se dijeron todas Y ahora nuestras manos son las que hacen coplas Música Miro al cielo Y nace el beso Para amar como Dios manda Y después siempre se canta Porque tiendo puentes cuando hablo desde el alma Porque para ver el sol primero se dio el alba Ven y canta, reza en voz alta Ven y canta, reza en voz alta Hubo el tiempo que el silencio lastimó los campos Ese día fue que el cielo quiso regalarnos la palabra Al que habla y al que canta La virtud más santa La virtud más santa La virtud más santa